¡Asesinos! 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 Le sala José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, aún continúan detenidos cuatro santivistas de la Unión Patriótica de Cuba del reparto Altamira, Santiago de Cuba, David Fernández Cardoso, Eduardo Fernández Cardoso, Guadal Cruz Zamora y Joandris Mostelier Betancourt. El pasado sábado en la mañana fueron detenidos violentamente y a continuación verán un fragmento de la detención de Joandris Mostelier Betancourt luego de que repartieran 30 jabas con alimentos a ancianitos que viven en la absoluta miseria y que pasan muchísimas necesidades, que pasan incluso bastante hambre. ellos en un gesto humanitario como parte de uno de los tantos proyectos de la ONPACU para ayudar a las personas que viven en peores condiciones. En una nación donde la miseria es generalizada, hay quienes viven en extrema miseria. Hay muchas personas de la tercera edad que pasan por situaciones muy difíciles. y por ayudar a estos ancianitos que el régimen no ayuda, que el régimen no apoya, que el régimen no atiende, fueron golpeados y detenidos y llevan ya más de 48 horas los dos primeros, o mejor dicho, David Fernández y Joandris Mostelier en la unidad de Micro 9 y Guadal Cruz y Eduardo Fernández en la tercera unidad. Diariamente la ONPACU está sufriendo detenciones, sus miembros están sufriendo varias detenciones. A veces pasan de 20, 30 detenciones en el día, 8, 15, 7, 5. Diariamente ocurren detenciones de miembros de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Santiago de Cuba. En estos momentos también en Santa Clara se está manifestando la represión de la tiranía. Y todo esto porque crece la estima de la ONPACU, crece la membresía de nuestra fila y crecen las simpatías de la población hacia nuestra lucha no violenta a favor del respeto a los derechos humanos, a favor de la democracia y del bienestar de todo nuestro pueblo. La ONPACU diariamente trabajando con la población, directamente con la población y compartiendo sus penas y alegrías diariamente, luchando en las que hay por el respeto a los derechos humanos. Protesta, marcha, mítines, graffiti, octavillas, materiales impresos con mensajes de la ONPACU hacia el pueblo, materiales audiovisuales hacen la diferencia, hacen que el pueblo sepa quiénes somos, por qué luchamos. Y no importa, brutal represión, no importa que nos tengan a cerca de 40 activistas en prisión, no importa que los torturen constantemente, los nuestros se mantienen firmes en su propósito de traer libertad y democracia a Cuba. No importa, de poco les sirve a la tiranía difamar, calumniar e infiltrar nuestra fila para utilizar delincuentes comunes con la intención de infiltrarlos y de partidiar a nuestra organización. Nada de eso va a conseguir lo que esperan, frenar el empuje de quienes se han decidido, de quienes estamos comprometidos con un futuro mejor para todos los cubanos. Asesinos, asesinos, asesinos dictadores, asesinos, asesinos. Asesinos, 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 asesinos.